¡Curiosidades y más presenta! Cristian O'Dal borra fotos de Belinda y deja solo una y explica por qué. Hace apenas unos días fue el cumpleaños de la prometida de Cristian O'Dal Belinda. De hecho, los enamorados hicieron un viaje a Disney para celebrarlo, pero ahora el cantante sorprendió a todos sus fans al borrar las publicaciones de su Instagram. Cristian O'Dal y Belinda se convirtieron en la pareja del año después de confirmar su compromiso, por lo que sus fans y artistas comenzaron a hacer especulaciones sobre la fecha e invitación para el evento. Pero ahora todo parece haber cambiado de la noche a la mañana, ya que después de que el cantante borrara todas sus fotos en Instagram, la gente piensa que terminó su relación con Belinda, ya que hasta las historias de su Instagram fueron borradas. Después de unos momentos llenos de tensión para los fans de la pareja, el exponente del regional mexicano hizo un video donde explicó los motivos por los que decidió dejar su Instagram con una sola foto, misma que deja la puerta abierta para algo nuevo, además de confirmar por qué dejó a Espiri González como su única publicación. Esta es la primera foto que subí o que borré todo lo que había detrás. El rollo es que Espiri González es de mis personajes favoritos y siento que soy yo, no sé por qué, porque se supone que es el ratoncito más veloz de todo el mundo o de México, no sé, pero yo digo que de todo el mundo. Yo siento que me identifica mucho como ha sido mi carrera súper veloz y todo ese rollo. Siempre que subo esta foto, que han sido varias veces, es porque viene algo muy cabrón, comentó en el clip. La realidad es que las especulaciones todas siguen en el aire, ya que lo único que dejó en claro es que esa imagen es muy importante para él y la usa siempre que viene algo muy bueno en su vida. Esto sin dejar claro si es algo en lo personal o en lo profesional. El motivo se hizo viral en redes sociales, donde se compartió el video donde manda el mensaje aclaratorio. Y es que la cantante y actriz Belinda tampoco ha hecho ninguna publicación. Su última publicación es de hace cinco semanas, ni ha reaccionado al mensaje de Christian Nodal. En pocas palabras, lo que ocurrió en su Instagram en las últimas horas puede significar que ya esté cerca la boda, siendo un cambio muy importante en su vida, pero al mismo tiempo puede ser una nueva colaboración. La realidad es que no se sabrá hasta que alguno de ellos decida publicar otra foto juntos o simplemente decida dar una declaración para confirmar lo que está ocurriendo entre los dos cantantes. Ya sea que ya está próxima la boda o que finalizaron su relación amorosa. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál será el mensaje que va a dar Christian Nodal? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y te estaré esperando en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!